Hola chicos, buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al ciclo escolar 2021. Acompáñenme a ver cómo trabajaremos este año. Hola chicos, les saluda Seño Esmeralda. Es para mí un gusto poder indicarles la manera en la que trabajaremos en este ciclo escolar 2021. Así que atentos por favor. Nuestras clases serán compartidas todos los días a través de los grupos de WhatsApp. Esto pasará de 8 a 9 de la mañana para que ustedes puedan tener disponibles sus clases durante el resto del día. Y así puedan también realizar las tareas asignadas por sus docentes. Es bueno recordarles que si les surgen algunas dudas o tienen algún inconveniente en realizar alguna tarea, pueden comunicarse con sus docentes a los números que aparecen en los grupos de WhatsApp de los cuales ahora ustedes ya son parte. Cada semana se realizarán algunas videoconferencias en las cuales ustedes tendrán la oportunidad no solo de adquirir conocimientos, sino también de poder relacionarse con sus compañeros de grado y con sus docentes. Recuerden que las tareas este año se entregarán los días viernes en el colegio de 8 a 1 de la tarde. Por favor, se les suplica llevar al día la entrega de tareas. Esto con el fin de que ustedes no se atrasen ni se vean perjudicados en los punteos que cada tarea tendrá asignada. ¡Gracias! Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Oh, oh, oh Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Ha llegado el momento de que conozcas al personal docente que trabajará con nosotros en este ciclo escolar 2021 ¿Quieres saber quién será tu docente asignado? Acompáñame a conocerlo Hola chicos, mi nombre es Camila Miranda Estaré compartiendo el nivel pre-primario en este ciclo escolar Hola chicos, mi nombre es Josely Milady Scott Osorio Me da mucho gusto poder compartir con ustedes Estaré impartiendo el grado de primero primaria Hola chicos, mi nombre es Jacqueline Eunice Escobar Bonilla Y voy a impartir el grado de segundo primaria Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto saludarles Mi nombre es Lucrecia Vázquez Y estaré trabajando con ustedes del artista ciclo escolar Y estará impartiendo tercero primaria Hola chicos, soy Evelyn Morales Y en este ciclo escolar voy a trabajar con cuarto primaria Hola chicos, es un gusto saludarlos Mi nombre es Nancy Vázquez Y voy a impartir el grado de quinto a primero Hola chicos, mi nombre es María Celene Díaz Y estaré compartiendo con ustedes el grado de sexto primaria Durante este ciclo escolar Hola chicos, mi nombre es Luis Velázquez Y estaré impartiéndoles el curso de computación En este ciclo escolar Y espero que podamos aprender mucho ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Francis de León Y hoy impartiré el curso de expresión artística En este nuevo ciclo escolar Hola chicos, soy Karen Orozco Y voy a ser tu profesora de inglés En este ciclo escolar Mucho gusto a todos Yo soy Karen Orozco Voy a impartir el curso de inglés En este ciclo escolar Hola jóvenes estudiantes del Colegio Nazareno Mi nombre es Haroldo Ríos Sánchez Profesor de Educación Física Y este año vamos a estar trabajando En rutinas del mismo curso Que Dios les bendiga a todos Los docentes han preparado Una participación especial para ustedes Así que pongan mucha atención En este ciclo escolar 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 Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso tanto, por eso tanto Agradecido por tu renombo Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso tanto, por eso tanto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este video Esperamos que te haya gustado Ahora te invitamos a comenzar el día de mañana Nuestro plan de nivelación Hasta luego Adiós 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 Adiós